Buenas noches, ¿cómo están? Qué alegría poder estar hoy miércoles con todos ustedes los que nos están viendo, los que se van a conectar. De verdad que es una buena oportunidad para agradecer al Dios Poderoso que nos permite estar nuevamente juntos. Así que bienvenidos, vamos a tener un tiempo muy especial. Está muy linda mi vida. Gracias a mí. Se nota que te bañaste hoy. Es que ahora como yo uno ni se baña casi. Aquí he cerrado. La última moda son las pijamas viejas y llenas de huecos, aunque ya ahora ya me puse esta camisita que no me ponía hace tres meses. Estamos muy felices de verlos en esta noche y como siempre nosotros siete en puntos súper cumplidos, qué cosa tan rara, ¿no? Tercera entrega para jóvenes. Tercera entrega para los jóvenes. Dos viejos hablando de jóvenes. ¿Qué digo? Un viejo hablando de jóvenes con una jovencita. Dice que no rejuvenecemos como las águilas. Y que las canas tienen sabiduría. Exactamente. Pero antes, ¿vamos a hablar? No, pero me tico. Yo le saludo. Aquí de Bogotá, Colombia, la iglesia en el lugar santísimo de la comunidad que es una carismática de la esperanza. Les da la bienvenida a todos ustedes. Hablen con sus amigos, llamen a la gente, compartan, inviten, hagan todos los grupos y vamos a hablar para comenzar, ¿vale? Padre, te damos gracias, Señor, por esta noche, por permitirnos reunirnos nuevamente, Señor, desde este lugar y hacia las casas de los que nos están viendo. Declaramos un tiempo de cielos abiertos, Señor. Despeja la mente, quita la tristeza, trae alegría, trae la reflexión, la sabiduría de tu Espíritu Santo. Muévete donde están en los hogares en esta hora y trae sanidad al espíritu, al alma y al cuerpo. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios por toda la gente que nos está viendo. Bienvenidos. Queremos hablarle a los jóvenes esta noche otra vez. Y claro, mandamos el mensaje a todos los equipos de la iglesia y a muchos amigos en todo el mundo. Y algunos me escribían, ah, bueno, hoy para nosotros los jóvenes, gente de mi edad. Claro, para todos. Si usted raya la edad que yo tengo, bienvenido. Si usted es un joven, bienvenido también. Pero tal vez usted es un padre de familia. Tal vez usted es un abuelo, tal vez usted tiene hijos jóvenes. Entonces a usted también le interesa oír lo que vamos a hablar en esta noche. Esta noche le queremos hablar a los jóvenes que están llorando. A los jóvenes que están tristes. A los jóvenes que necesitan un consuelo en esta noche. A los jóvenes que se han sentido afligidos. Que también necesitan un abrazo, un apoyo, un consuelo y una fortaleza. Porque también a veces solo somos disciplina para los jóvenes. Hace tiempo atrás me llegó una carta de un joven y me decía lo que yo quisiera que usted le dijera a mis padres. Yo la enseñé en la iglesia. Algunos se acordarán de ella. Pero esta noche vamos a hablar acerca de un joven llorando, un joven triste, un joven que tal vez en esta hora lo que está pidiendo es la mano de su papá que lo abrace, la mano de su mamá que lo abrace. Y queremos hablar al joven que está llorando en esta noche. Y bienvenidos, Willy, Luisa, Jennifer, Soledad, David, todos los que nos están viendo. Bienvenidos, Santiago, Paula, todos los que nos ven, bienvenidos. Dios quiere hablarnos a todos. Andrés, Juan. Si el papá está ahí y escuchan mejor, claro. Toda la familia escuchando, qué bendición para poder en esta noche retomar. Y vamos a tener muchos miércoles mientras tanto de jóvenes porque creemos que necesitan mucho y Dios quiere levantarlos en estos tiempos de su aflicción, de su tristeza, de su soledad y ponerles una alegría en sus labios. Sí, joven. Tal vez has llorado. Tal vez has sentido triste y no has sentido el consuelo. Y de verdad que hay muchos jóvenes que están llorando en esta hora, pidiendo un abrazo amigo y el abrazo de Jesús. Y a veces pensamos solamente en los viejos, en los grandes, en los que están trabajando, buscando el dinero. Pero también los jóvenes necesitan esta noche una voz de aliento. Quiero leer algo que se encuentra en las Sagradas Escrituras en el Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículo 41. Es un pasaje muy conocido y yo lo voy a leer junto con mi esposa para que pongamos atención a tres o cuatro cosas puntuales que nos enseña este pasaje. Y comienza de la siguiente manera. Los padres de Jesucristo subían todos los años a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Cuando cumplió doce años el Señor Jesucristo fueron allá según era la costumbre. No era que iban porque Jesús había cumplido doce años, sino durante los doce años de la vida de Jesús cada año iban para la fiesta de Pesaj, para la fiesta del Passover, para la fiesta de, acuérdense, el sacrificio de los primogénitos en Egipto, la salida del primer cordero, la pintura de la sangre, la puerta de la casa, ¿te acuerdas? Entonces en esta ocasión Jesús casualmente estaba cumpliendo doce años y fueron allá según la costumbre. Recuerden los padres de Jesucristo. Terminada la fiesta, emprendieron el viaje de regreso, pero el niño Jesucristo se había quedado en Jerusalén sin que sus padres se dieran cuenta. Buen detalle, ¿no? Primer detalle, iban para la fiesta de la Pascua. Segundo detalle, tenía doce años el niño Jesucristo. Tercer detalle, los padres no se habían dado ni cuenta. Tal vez sería bueno y como preguntábamos algunas veces en la iglesia, ¿sabe usted a esta hora en dónde se encuentran sus hijos? Uy, sí. Tal vez a las ocho de la noche, a las nueve de la noche, ¿sabe usted qué está haciendo su hijo en este momento? Sí, es claro. Es muy importante saber eso. Hacemos un paréntesis ahí de verdad, porque los padres deben estar siempre muy interesados. ¿Dónde están los hijos? No solamente que digan voy a la casa de Gloria. No. Si puedes llevarlo, llévalo, recógelo, pendiente, vigilante, porque en un instante pasan cosas aterradores. Entonces, ¿dónde están los hijos? Entonces, Jesús se quedó y María y José se habían devuelto y, oye, cosa curiosa, ¿no? No se habían dado cuenta y no se dieron cuenta. Ellos, pensando, le voy a dar el secreto del fracaso. Yo suponía. Esa es la clave del fracaso. Yo suponía que usted sabía dónde estaba el niño. No, yo suponía que usted sabía, María. No, yo suponía que usted tenía las llaves. No, yo suponía que... Aquí no se trata de suponer. Se trata de tener certeza. ¿Dónde están? ¿Qué está sucediendo? ¿Quiere perder el año? Suponga. Pásese la vida suponiendo. Entonces, ellos no se habían pensado y suponían que estaban entre el grupo de viajeros que habían salido desde su casa hacia Jerusalén y venían de regreso. Iba en la flota el niño. Pero el niño no iba en la flota. Entonces, empezaron a preguntar. Ellos, pensando que él estaba entre el grupo de viajeros, hicieron un día de camino mientras lo buscaban. Un día entero, 24 horas, hacia casa buscándolo y lo buscaron entre los parientes. Dice, un día de camino mientras lo buscaban entre los parientes y conocidos. ¡Wow! Un día. Un día entero. ¿Usted se aguantaría 24 horas sin saber dónde están sus hijos? No, es terrible. ¿Dónde está el niño? No, y ahora que se hizo ese chino. Entonces, se devolvieron. Al cabo de tres días, lo encontraron en el templo. Yo creo que ellos duraron tres días buscándole y le dijo, oiga, José, vamos al templo a ver si ese chino es que vaya en el templo. Menos mal se les ocurrió eso. No, y por fortuna Jesús escogió ir al templo. Si hubiera podido haber ido a un bar, si hubiera podido secuestrar, pegar el cartel, se busca niño perdido. En los Estados Unidos se acostumbra mucho a las cajas de leche, la foto de missing, niño perdido, se busca al niño y nunca lo encuentran. Se perdió el niño. Y cuando un niño se perde, por ejemplo, me acuerdo que se lo perdió a Guillermo Agudelo. En la iglesia de nosotros. Fernandito, el niño, ellos estaban ayudando en la iglesia de Fernandito. Se perdió y se perdió Fernandito. Se perdió el niño Fernandito. Tenía cinco años. Siete años. O siete años y búsquelo por toda la iglesia. Mejor dicho, no podíamos comenzar el servicio si no encontrábamos al niño desesperado. Espíritu Santo, ¿dónde está el niño? Señor, muéstranos. Cuando subimos por allá al segundo piso, el niño se había escondido en un clóset bien asegurado donde nadie lo podía encontrar. Estaba jugando. Estaba escondido. Se vuelve loco el papá y la mamá y toda la iglesia. Porque el chino se perdió perdido y escogió un lugar perfecto para esconderse. Un día estábamos en la iglesia y se le perdió a una señora de la iglesia, una de las danzarinas, a Sandra Barrera, su niña. Y señora, la buscamos entre la taza del baño. Dios mío, y empezó a llorar esa mujer. ¿Cómo se sintió Sandra Barrera cuando se le perdió su niña? Sí. Que estado de angustia, ¿no? Pues le digo una cosa. Los niños tienen la costumbre de estar muy tranquilos hasta los doce años. Sí. Pero hay una, hay una, hay una, hay una, hay una dinámica y hay una, hay una, hay una... Un cambio. Del ADN de los seres humanos. Sí. Es un cambio. A los doce años. Uh-huh. Y Jesús a los doce años hizo su primera pilatuna. Pareciera ser que la escritura como que excusa a Jesús. Porque la respuesta de Jesús como que lo deja callada la boca, pero no hay tal. Mira, Jesús a los doce años no tenía permiso de los padres para hacer lo que le viniera en gana sin el permiso de los padres. Pero a los doce años tú vas a ver unos cambios en tus hijos y vas a decir, oiga, pero ¿qué le pasó a este a China? ¿Qué le pasó a este a China? ¿Era tan juicioso, tan decente? Y véalo y ahora venía tan bien formadito el muchacho. Y a los doce le dio por irse tres días perdido el niño. Tres días. Al cabo de tres días lo encontraron en el templo sentado entre los maestros. Aparentemente no estaba haciendo nada malo. Escuchándolos y haciéndoles preguntas. Él estaba curioso. Aquí podríamos hacer un rodear y decir, no, Jesús no estaba haciendo nada malo. Estaba en el templo. No, Jesús estaba haciendo algo malo. Se había ido sin permiso. Estaba en desobediencia. Es como cuando el joven dice, no, me voy para la iglesia y no, no va, digamos. Ese es el punto. Ese es el punto, sí. Dice, pero ¿qué tiene de malo? Estaba en la iglesia. Pero no le dieron permiso. Sí. Estaba tocando la guitarra. Yo estaba cantándole al señor. Pero ¿a quién le pediste permiso? Pero bueno, volvamos aquí. Todos los que lo oían se asombraban de su inteligencia. Por supuesto, era un niño súper inteligente. Y de sus respuestas, porque el niño contestaba con sabiduría, venía de lo alto. Cuando lo vieron sus padres, se quedaron admirados. Yo creo que más bien estaban sorprendidos y enojados. Sí, claro. dijo, hijo, ¿por qué te has portado así con nosotros? Fue lo que le preguntaron al niño. Ey, ¿qué? El chino, Jesús, se voltea a mirar a su madre que le estaba preguntando. Mira que tu padre y yo te hemos estado buscando angustiados. Sí. ¿Por qué me buscan? Contestó Jesús. No sabían que tengo que estar en la casa de mi padre. Pero ellos no entendieron lo que les decían. Así que Jesucristo bajó con sus padres a Nazaret y vivió sujeto a ellos. Pero su madre conservaba todas estas cosas en el corazón. Jesucristo siguió creciendo en sabiduría y estatura y cada vez más gozaba del favor de Dios y de toda la gente. Otra cosa aquí para detenernos un momento. Ellos no lo entendieron. Y de verdad que yo no sé cómo fue la actitud de María. Yo no sé si María lo cogió de la oreja. Yo no sé si le dio una nargada. La Biblia no dice. Simplemente lo agarraron, se lo llevaron a la casa y dice que a partir de ese momento Jesús fue creciendo en sabiduría y en estatura. Físicamente e intelectualmente. Y dice que gozaba del favor de Dios y de toda la gente. Y lo llevaron a Nazaret juiciosito con ellos. ¿A casa? Sujeto a ellos. Es que los jóvenes necesitan sujeción. Y tenemos que tener cuidado con los hijos cuando comienzan los 12 años en adelante. Sujeción y sabiduría. Pero recuerde que reglas sin relación producen rebelión. Tenemos que tener una relación profunda con los hijos para poder poner reglas. Entonces Jesús fue sujeto con María hasta que tuvo la edad suficiente donde ya empezaba su ministerio. La cultura de Biblia nos enseña que la mayoría de edad es después de los 30 años. Lamentablemente nuestra cultura nos está vendiendo el producto, nos está vendiendo la idea de la mayoría de edad a los 18 años. Una de las razones por las cuales los gobiernos y las culturas dan mayoría de los 18 años es para obtener el voto. Para que vote la gente. Para ganarse el voto a los 18 años. Pero yo lo voy a ser sincero y a uno de los jóvenes que me están oyendo no se vayan a molestar conmigo. Pero a los 18 años todavía no hay madurez. Todavía no hay, no se es mayor de edad. De hecho complicado y yo creo que los hebreos tienen mucha sabiduría en esto. Después de los 30 y acordémonos que Jesús sale de casa a los 30 y comienza su ministerio a los 30. Hasta los 30 estuvo sujeto en casa. Ahora, algunos dirían, no, pero es que está peor que Bombril. Ya está más feo. No sale de la casa nunca. No, no, está bien, está bien, pero seamos equilibrados, ¿no? Usted considera que un muchacho a los 18 años verdaderamente está madurez y a veces yo me veo como un completo inmaduro a los 65. Entonces, detengámonos un poco para atrás entendiendo esto. Y también una niña es más madura que un niño a los 18. Normalmente. Normalmente. Una niñita de 18 años es mujer. Una niña a los 18 se va a vivir con el joven y el joven de 18 y la niña ya es toda la vida. O sea, ya organizar su casa, todo. Mientras que el niño sigue soñando con otras cosas y se rompe todo. El niño de 18 años sigue jugando con carritos y con videojuegos. Y la niña a los 18 años está pensando en cómo construir su hogar y su casa y su familia. Exactamente. Porque las mujeres maduran más rápido que los hombres. Entonces, ahí sí, no cabe la menor duda. Pero la idea es darle hoy un espaldarazo a los jóvenes. Dales una voz de aliento y los padres escuchen. Usted ve cambios en su joven, a su niño después de los 12 años. No se vaya contra ellos. Comienza a pensar primero qué hizo usted. Porque a veces dicen, ay, pero ¿de dónde salió este niño así? ¿De dónde salió este muchacho? Si venía lo más de bien y vea, a los 12 años se volvió un desorden. Pues yo le voy a decir de dónde salió. De ahí, de su casa. Salió de usted, papá y mamá. De la formación que usted le dio. Y tiene que crear de verdad un buen ejemplo y establecer unas normas verdaderas de conducta. Una de las premisas de nuestra iglesia es, reglas sin relación producen rebelión. Si usted no tiene buena relación, no pretenda poner disciplina porque va a producir rebelión. Establezca y cree una deliciosa plataforma relacional con sus hijos. De tal manera que cuando usted ordene, le obedezcan sin rebelión. Entonces hay que establecer primero eso. Entender que contra el ADN no podemos luchar. Y que ellos van a parecerse cada vez más a usted. Y usted joven va a terminar pareciéndose a su mamá igualito. O a su papá igualito. Y usted señorita va a ser idéntica a su mamá. Y dice, uy, yo no voy a quitar parecerme a mi mamá. Horrible ser como esa. Vas a ser idéntica. Ay, sí, de todos terminamos. No, quiero ser como ellos. Y terminamos pareciéndonos. Buenas noches a todos los que nos están viendo. Bendiciones. Gracias por estar ahí. Y decimos, no queremos parecernos a mi mamá. Y termina uno pareciéndose a la mamá o el papá. Entonces, siempre que salgas de la casa, anuncia a tus padres a donde vas a ir. Pero no mientas. Ni digas, voy a ir donde Gloria cuando vas a ir donde Carlos. O sea, va para donde Gloria, para que Gloria en el agua cuarto, para ir volarse de donde Gloria a donde Carlos. Ten mucha sabiduría. Si vas a visitar a Carlos, di. Mamá, voy a ir a visitar a Carlos. Y no te dejas salir. Estoy embarazada de Carlos. Es verdad, entonces no digas eso. No, seguro que dices que vas a ir donde Carlos y no te van a dejar ir. Pero es mejor decir la verdad porque te vas a evitar muchos dolores de cabeza en el futuro. Entonces, sujeción a los padres, avisar dónde van, no importa la edad que tengas. Si estás en casa de papá y mamá, recuerda que las leyes de los papás y las mamás son los que gobiernan la casa. El rey, sus reglas en su casa. Entonces, si papá y mamá dicen no sale después de las 10, obedezca. Ahora, joven que estás llorando y estás triste, te voy a dar un abrazo en esta noche. Sé que es difícil. La mayoría de los jóvenes en el mundo entero viven en hogares disfuncionales. Donde papá se fue o donde mamá no está. Por cualquier situación. O porque falleció o porque simplemente abandonó. Y entonces eso duele. Y eso quiebra. Y eso rompe. Y esa es una herida muy difícil de sanar. Entonces, Dios te manda un mensaje. Aunque tu padre y tu madre te dejaran con todo, yo te recorreré. Y uno lo oye muy bonito. Y uno va a acarrarse de Dios y entonces como es invisible, uno vuelve otra vez a la tierra. Y no encuentra alrededor a papá y a mamá. Y realmente se quebró el corazón. Las niñas necesitan un padre al lado y los niños también. Las niñas necesitan una mamá al lado y los niños también. Pero cuando solamente uno de los dos toma las riendas del hogar, hay una fractura. Porque se dañó el diseño original de Dios. Dios diseñó el hogar padre y madre, hombre y mujer. No me traigan modelos importados de las tinieblas y del inframundo porque no caben dentro del diseño de Dios. Aunque en este mes esté celebrando el mes del orgullo, yo no sé qué. Entonces, con todo respeto, es un modelo divino. Es un modelo diseñado por Dios. No es un invento del pastor Alberto, la pastora Yuri. Aquí se nos ocurrió una idea nueva. No. Lamentablemente, casi todos nosotros nos criamos en hogares disfuncionales. Yo me crié en un hogar disfuncional. Pasé 20 años de mi vida, de los 13 hasta los 33, consumiendo droga y en la calle y en el vicio. No culpa a mis padres. Pero gran parte de mi fracaso, mi juventud, fue llevado por la disfuncionalidad donde yo me crié. La vida de Yuri, papá se fue de casa, quedó Cecilia sola, cuatro hijos y echa para el mundo a ver qué hacer. Y por fortuna, hoy en día, cuentan con alegría, que han vencido, pero les tocó muy difícil. Entonces, chico, que estás triste, que estás llorando, que te encierras en tu habitación, que te encuentras sin salida, que miras hacia el futuro, hacia atrás, que no sabes qué hacer, que te enredas. Te voy a contar algo que un joven, hace mucho tiempo, me pidió que le dijera a sus padres. Hace tiempo me llegó una carta de un joven. Me dijo, pastor, le voy a enviar una carta de algo que yo quisiera que usted le dijera a mis padres. Y lo primero que me dijo en la carta es lo siguiente. Pastor, dígale a mis padres que me traten con la misma cordialidad con que tratan a sus amigos. Porque yo oigo que mi papá habla con sus amigotes por teléfono, que hubo hermano, que más. Pero cuando se dirige hacia mí, me trata mal. Y trata a gritos a mi mamá. Y maltrata a mis hermanas. Y yo quisiera que mi papá y mi mamá me trataran a mí como tratan a sus amigos. Más cuando mi papá está borracho. Que cuando se emborracha, me dice, yo te amo. Pero a mí nunca me dice que me ama. Y entonces ese joven se estaba quejando y me dijo, ay, dígale a mi papá que si por favor me trata con la misma cordialidad que tratan a sus amigos. Que sean familia no quiere decir que no puedan ser amigos también. Que él no está buscando un amigo en su papá. Que él está buscando un papá. Pero que a la vez de ser su papá, puede ser su amigo, que se lo agradecería muchísimo. Y por favor bajen la voz. Es que a veces uno, nosotros tenemos que, pero cuando dice que tratemos con cordialidad, se le habla mejor a un extraño. Ay, Glorita, por favor. Y si es su hijo, traiga eso. Y los gritan, ¿no? Hable igual de la misma. Module la voz con amor. Es que el chino ve como trata a la secretaria. Exacto, exacto. Hola, mi amor. Pero no le dice mi amor a la mujer. Hola, cariño. Hola, cariño. ¿Cómo estás? ¿En qué te puedo ayudar? Está hablando con la secretaria. Pero cuando habla con la mamá, oiga, tráigame la comida. ¡Chino! Y el chino mira, y la esposa ve que trata a la secretaria con mayor decencia, con mayor decionalidad, a la clienta, a los empleados. Mejor que a la mujer y a sus hijos. Perdóname, señor. Este niño me escribió una carta y me dijo, díganle a mi papá que sí, por favor. Que, 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 pero que más que amigo lo que él necesita es un papá y una mamá. Pero que lo traten con la misma decencia que tratan los otros. La segunda cosa que me dijo el niño fue lo siguiente. Que le den siempre, que no le den siempre órdenes. Le gustaría que le pidieran las cosas en vez de ordenárselas. Las haría antes y de buena gana. Porque siempre órdenes y reglas y reglas y a veces hasta se saca la mano para pegarle ya a un joven grande. Recordemos que los jóvenes van creciendo y tienen cambios. Y no les gusta que los avergüencen delante de la gente. Si hay que llamarle la atención o dar una orden en privado. Pero no avergonzarlos delante de los otros. ¿Usted por qué no me, no me, no me obedeció ahora y delante de la gente? No diga eso. Entonces, por favor, dele órdenes con sabiduría y le pida las cosas no como si fuera su empleado o el esclavo, sino como su hijo amado. Si el niño escribió, dígale a mi papá que no me dé órdenes. Que por favor no me dé siempre órdenes. Que si me pide las cosas con cordialidad y con educación, en vez de ordenármelas, las haría mejor y más rápido. Porque a veces los papás es, yo le ordené. Aquí yo soy su papá. Usted me obedece. ¿Pero por qué papá? Porque yo soy su papá. ¿Qué traigo de comer? Perdóneme. El niño me dijo, dígale que no me dé órdenes todo el tiempo. Que me pide con decencia y con cordialidad que yo lo hago mejor. La tercera cosa que me pidió en su carta es que no cambien de opinión tan a menudo sobre lo que se debe hacer. Que se mantengan firmes en lo que piensan. O sea, que tengan principios. Que tengan autoridad y principios. Que no estén cambiando y fluctuando de opinión. Porque el niño no entiende, el joven no entiende por qué su papá hoy dice una cosa y mañana hace otra. En la casa grita que no, que se puede mentir, pero por el teléfono dice mentiras. Dicen, vamos a salir a las siete de la mañana, pero el señor llegó y se levantó a las nueve de la mañana. Manténganse en su decisión. Tendrían el carácter y no serían volubles. Entonces, que por favor no cambien todo el tiempo de opinión. Que se mantengan firmes, me escribió este niño. Y me pidió que por favor muy amablemente le dijera a sus papás. Entonces, la cuarta cosa que me pidió es que... Aquí que no cambien de opinión tan a menudo es que, por ejemplo, si la mamá da una orden, hacer respetar al padre. Y no se contraigan. Y no se contraigan delante de los hijos. Porque los hijos saben quién es el más débil en la casa. Entonces ya saben que la mamá, ay, ella sí me deja ir. O igual en el pastorado, saben quién es el más débil de nosotros dos y cómo podemos cambiar de opinión con facilidad. Pero apoyarse como padres para que puedan dar una opinión, no sube y baje, sino una opinión guiada por el Espíritu Santo. También me dijo que por favor le dijera al papá y a la mamá que no le den todo lo que pida. Que le están haciendo un daño. Y es que hay padres de familia que todo lo que el niño abre la boca inmediatamente corren a darse. No alcanza a decir la niña y ella inmediatamente corren a darse. Que le enseñen al niño y al joven que él no existe. Y que le dejen aprender a sufrir. Porque todo fácil en la vida produce daño. Porque cuando él esté solo y los padres se vayan, no tenga que irse, no va a saber afrontar las dificultades de la vida. Porque todos se lo dieron. No, que el niño no sufra. Que sale del colegio inmediatamente hay que comprarle carro para la universidad. No tienen ni siquiera dinero y se endeudan para que el niño tenga todas las cosas. Y crearle a él un mundo de fantasía, ficticio, irreal, de solo marcas. Mientras que realmente la economía a veces en el hogar no da. Y el niño entonces se crió con esa mentalidad. Y dijo que no le den todo lo que pida. Dijo, a veces pido para saber, dijo él, a veces pido para saber hasta dónde puedo llegar. O sea, estoy midiendo. Los jóvenes viven midiendo a los padres a ver hasta dónde pueden llegar. Eso es verdad. Y sobre todo que a veces si tienen cuatro hijos o cinco hijos entonces y el menor. Entonces dicen los papás, no es que el menor no puede sufrir lo que sufrieron los primeros. Entonces los grandes dicen, pero nosotros nunca tuvimos la muñeca. Y a la marisolcita sí le dan la muñeca. Pero es que es otra época. Ahora sí tengo plata y le puedo dar todo lo que quiero. Entonces sabiduría y equilibrio porque cuando les damos todo a los niños ellos no saben aprender de verdad que las cosas cuestan. Y todo cuesta de verdad. Que a veces los padres dicen, es que yo no quiero que mi hija, mi hijo o mi hija sufra lo que yo sufrí. Pues ojalá que no. Pues sí. Se alegraría muchísimo. Claro. Pero la verdad, eso es un error. A veces convivimos, no le robe el derecho a sus hijos de sufrir. O sea, no les produzca sufrimiento. Exacto. Pero no les robe la oportunidad de que él pruebe por sí solo para que las cosas cobren valor en la vida. Usted sabe perfectamente que lo que le costó trabajo usted lo aprecia. Está como los padres allá en California. No sé si ustedes vieron ese escándalo de la película que sacaron, el libro y todo. De que ellos querían que sus hijos entraran a las mejores universidades. Y como sea, pagaron millonadas de plata para que sus hijos no sufrieran. Y tenían que estar dentro de la Universidad Harvard o la Yale o las mejores universidades. Y entonces si la niña no era, los aceptaban porque eran deportistas. Si no eran deportistas tomaban fotos fictícias y hacían unas cosas terribles. Porque la niña quería entrar a esa universidad. O sea, mucho cuidado de lo que tenemos y lo que alcancemos darles, lo que alcanzamos a darles a los hijos. Que cumplan las promesas. Están hartos de que no les cumplan las promesas. No prometan lo que no va a cumplir. La Escritura dice claramente, mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Cumple lo que prometes. No hay nada más frustrante para un joven y para un muchacho que el papá le prometa, que la mamá le prometa y no le cumple. Pero usted no se imagina cuántos jóvenes están llorando en esta noche recordando promesas incumplidas de sus padres. Promesas que le hicieron a su madre y se fueron. Promesas que le hicieron a su padre y se fueron. Promesas que le hicieron a Dios y no cumplieron. Promesas que hicieron en oración delante de sus hijos. Y hoy están mirando a esos muchachos, a su papá y a su mamá diciendo, tú le prometiste a Dios, tú oraste, hiciste pacto con Dios y no has cumplido tus promesas. Tú me prometiste, papá, una cosa. Tú me prometiste, mamá, algo. Tú prometiste estar con mamá hasta que el Señor se los llevara, hasta que la muerte los separe. Tú le prometiste a Dios y no has cumplido tu promesa. Cumple lo que prometes. No hay nada más frustrante y doloroso para un joven que no le cumpla. Si le prometen un permiso, bésenlo. Si le prometen un castigo, también. Sí, claro. Es cierto. Pero de verdad, ¿cómo se rompe el corazón? Lo que tenemos en las casas muchas veces son corazones heridos de los niños rotos. Lo hablamos por nosotros, corazones rotos que necesitan ser sanados. Por eso entiendan a sus hijos y joven también deciden sanar su corazoncito. Si no le cumplieron, si no le dieron los padres lo que le prometieron, pues levantes en el nombre de Jesús. Mejor no prometer. Sí. Sí. Yo te prometo. No, no prometes. Mijo, yo no te puedo prometer. Yo prefiero no prometerte nada. Papá, prométame. No, no, no. Prefiero no hacerte promesa. Te doy la sorpresa. Te doy la sorpresa. O vamos a mirar en el camino. Vamos a ver. Ah, papá, promete. No, no te puedo prometer. Pero sí prometes. Cumple. También el joven me dijo, ay, dígale a mi papá y a mi mamá que por favor no me comparen con nadie. Y mucho menos con los hermanos o con las hermanas. Estoy harto de que estamos comiendo. Si ve, su hermana sí puede. Su hermano es la inteligente. Y usted sí. Ja, mejor dicho. No hay nada tan horrible y tan doloroso que a uno lo compare. Usted es usted. Exacto. Y cada uno de sus hijos tiene cualidades, talentos, dones, su personalidad. Si el uno le salió talentosísimo para la medicina, para la música, él es. Exacto. Pero si el otro le salió diferente, seguramente tiene talentos escondidos, porque seguro que los tiene. Ah, sí. Extraordinarios. Diferentes al otro, hermano. Escritor. Busque el exacto. Uno no sabe. No pretenda cumplir sus sueños en sus hijos. Exactamente. Más a veces queremos cumplir, que mi hija sea la doctora, que yo no fui. Y la mayoría de padres realizan los sueños en los hijos. Tienes que ser profesor de la universidad. Cirujana. Y como sea, y el niño, pero es que yo no quiero eso. Pero es que eso le va a dar plata. Pero es que eso, no, no, comparen. Dejen que sus hijos se desarrollen. Y jóvenes desarrollen lo que Dios le ha regalado. Cada uno es diferente. Cada uno tiene un talento tan especial. Yo admiro muchos jóvenes que han pasado por nuestra iglesia, que están en la iglesia. Y todos son diferentes. Y en mi casa, por ejemplo, que somos cuatro hermanos, todos somos diferentes. Y todos tienen sus talentos. Y todos tenemos talento especial. Igual tus hijos tienen unos talentos preciosos. Hay que saberlos es... Encaminar. Encaminar. Ayudarnos a descubrirlo. Exacto. Y nunca compararlo con nadie. Pero es que tu amigo sí es mejor que no. Usted ya vio la hija de no sé quién, de esa niña. ¿Cómo está delgada? ¿Cómo está delgada? En cambio, mira tú cómo está delgada. ¿Cómo te me estás engordando? Mira la vecina. ¿Qué le importa la vecina? Te vaya de por la vecina. No, no. Los niños, los jovencitos, duelen mucho con las palabras de los padres. ¿Las comparaciones? En cuanto a físico, en cuanto a profesión, en cuanto... Ay, ¿por qué te fijas en los feos? Tú siempre mirando los feos. Entonces, no, no compare a nadie, a sus hijos, porque todos y cada uno de ellos tienen un talento especial. Si lo ensalzas, el otro va a sufrir. Y si lo hacen menos, quien sufre soy yo. Entonces, si ves cómo ensalzas al otro y a mí no, yo voy a sufrir. Pero si me haces a mí menos, quien sufre soy yo. Cada uno tiene algo. Cada uno tiene algo maravilloso. Ojo, no compare. Es feo cada uno. A usted le gustaría que lo compararan, señor padre de familia, que la comparen con alguien. A usted le gustaría que lo estén comparando. No, claro que no. Es nada muy desagradable. Según, otra cosa que me dijo. Me dijo, te decía yo, ¿qué fue lo que dijo? Séptimo, que no lo corrijan en público. A lo que estábamos hablando ahorita. No es necesario que todo el mundo se entere. Ay, sí. A mí, por ejemplo, un membro de esta. Qué fastidio. Hoy en día, a pesar de ser ya grande, adulta, que mi esposo me haga un reclamo de la tela. Para mí es terrible. Ahora, para los hijos, aún en la iglesia, cuando uno va a llamar la atención de alguien, llámelo en privado. Me acabas de comparar en público. Y dígale a solas. Y dígale, de verdad. Y si yo tengo que decir algo a mi esposo, yo le digo a solas. Y me gusta hablar bien bajito. Sí, Yuri es muy reservada en ese sentido. Que nadie se entere. O sea, algo que le molesta a mi esposa es que yo le haga un reclamo delante. Y tiene toda la razón. O que deje la chaqueta, bobadas. Sí, y puede ser lo más pequeño. Porque a mí me gusta mucho llamar la atención. Muy bajito, muy suavecito. Igual los hijos. Los hijos van creciendo. Ellos ya no son niños. No podemos seguirlos tratando como niños. Ellos ya son hombres. Aún están casados, viven con la esposa. Y se tratan como si... Oiga, chino, usted no ha aprendido. Y resulta que está con la esposa. Ya no es un niño, es un hombre. Entonces los jóvenes necesitan que los padres tengan respeto por ellos. Estén solteros, estén casados. Y no hacerlos avergonzar en público. Usted sabe muy bien que regañar a alguien, llamarle la atención a alguien en público es un acto de irrespeto, es un acto de deshonra, es un acto de humillación. A usted no le gustaría que usted estén en la empresa y si le ha sucedido, acuerde. Si usted está trabajando y viene el jefe y le pega su vacía delante a todos los demás empleados, uno se siente muy mal. Y sucede con frecuencia, ¿no? Ojo con los hijos. No lo corren en público. Espérense, llegue a casa. Espérense, llegue a casa o llévenla a un lugar y háblele sin gritar. Gritar está determinando que hay distancia. Si yo grito a Yuri estando aquí tan cerca, significa que ella no está cerca. Porque uno grita cuando la persona está lejos. ¡Oiga! ¡Venga! Pero si está aquí. Entonces cuando hay gritos, lo que estamos haciendo dar a entender es que no estamos cerca. Que estamos muy distantes. No corrijan público. No le llamen la atención. No lo ofendan. No lo insulten público. Háblele con calma en casa. Lo otro que dijo es que no lo griten. Eso tiene que ver con lo anterior. No estoy tan lejos, dijo. Le respeto menos cuando me gritan. Yo lo respeto más cuando no me gritan. Que lo dejen valerse por sí mismo. Si ustedes le hacen todo, nunca aprenderán. El sufrimiento existe y el no también. Que no mientan delante de él. Tampoco le pidan que mienta por ellos. Luego no le reprendan si miente. Entonces no lo inviten a mentir. Cree en ejemplo. Exactamente. Once, que cuando haga algo malo no le exijas que les explique por qué lo hizo. A veces ni él sabe por qué. Usted, ¿por qué hizo esto? Primero no le grite. Segundo, no lo haga en público. Tercero, no le pregunte por qué. A veces ni el joven sabe por qué. A veces ni él no sabe. A veces yo hago cosas y Yuri me dice, Alberto. Y yo digo, oiga, pero ¿por qué yo no tengo ni la menoridad? Hice algo y me quedo pensando, qué bruto, a los 65 años todavía está haciendo lo de los 14. Ojo, entonces que lo deje valerse por sí mismo. Que no mienta delante de él. Que cuando haga algo malo no le exija explicaciones. Más bien enséñele y reveléle por qué lo hizo. También me dijo con todo amor y me dijo, ay, pastor, díganle a mi papá que cuando estén equivocados en algo, lo admitan. Le dijo, crecerá mi estima por ustedes y yo aprenderé a admitirme ese equivocado. Y cuando papá se equivoque, acepte que se equivocó. Cuando mamita se equivoca, acepte que usted también se equivoca y pida perdón y reconozca que se equivocó. Porque así crecerá, dice el joven, mi autoestima y aprenderé a reconocerme ese equivocado. Es cierto. Que no le pidieran que haga una cosa que ustedes no hacen. Usted no le puede pedir al joven que no fume si usted fuma. Usted no le puede pedir que no mienta si usted miente. Usted no le puede pedir que no mire pornografía si usted mira pornografía a una escondida. Usted no le puede pedir que no se emborrache si usted se emborracha. Aprenderé y haré siempre lo que ustedes hagan, aunque no lo digan. Y también dijo que cuando les cuente un problema, no me digan, ahora no tengo tiempo. Papá, no hay que hablar contigo. No, 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 ahorita no tengo tiempo. Estoy muy ocupado. Perdóneme, pero su tiempo. Y el más importante es para sus hijos. Pensará que lo mío son tonterías o que no tiene importancia. Traten de comprenderlo y ayudarlo. Lo mío es importante, dijo el joven. Es cierto. Denle tiempo a sus hijos más que cualquier cosa. Ellos son, mejor dicho, subvaluarte. Y por último, dijo. Que lo quieran y se lo digan. Me gusta oírlo decir. Díganme que me aman. No sé qué. Ah, pero tú sabes que te amo. No. Hijo, te amo. Por ejemplo, toda la gente que nos está viendo, queremos que sepan que los amamos. Jóvenes, los amo. Y a todos los que nos están viendo, adultos y jóvenes. Viejos, los amo. Los amamos. Y escúchenlo bien clarito. Los amamos. Aunque hace tiempo no nos vemos con muchos, pero nos encanta verlos ahí con nosotros. Y también eran jóvenes, ya son papás. Felicitaciones. Y de verdad, pongamos en práctica todas las cosas para que nosotros seamos ejemplos. Y padres sean ejemplos. Y hijos, disfruten esa juventud que Dios les ha regalado. Es un buen tiempo, como el pastor dijo, quiero abrazarlos y que no se sientan tristes ni que se sientan solos. Estamos respaldando a los jóvenes, estamos con ustedes, sabemos que lloran. Y que Dios está con ustedes, así que ánimo y fortaleza. Vamos a terminar acá. El tiempo se nos ha acabado. Vamos a continuar el próximo miércoles, igual con los jóvenes. Vamos a hacer unos miércoles así, para poder afianzar a nuestros jóvenes, a los que ya son papás, a los que ya son grandes, a los que están pequeños. Gracias a todos y a los padres para que fortalezcan los lazos de amor con sus hijos. Si usted está ahora con sus hijos, si algún hijo está al lado suyo y lo está mirando, le está diciendo así, ve papá, vaya a pedirle perdón. Los papás tienen que ir y pedirle perdón a sus hijos también. Es muy importante. A veces los papás creen que uno tiene que pedirle perdón y sí tiene que pedirle perdón a sus hijos, reconoce sus equivocaciones. Gritarles que los aman. Si lo va a gritar, grítele que lo aman. Que lo oiga todo el mundo. Eso sí dígaselo en el centro comercial. Dijo, te amo, no le dé vergüenza. Así como a veces avergonzar a sus hijos, lo reprendió, lo regaló en público, ahora vaya ahí en público y dígale delante de todo el mundo, yo te amo. Y abraza a sus hijos. Y muchachos, los abrazamos, los amamos en esta noche, reciban el consuelo de Dios. Y cuéntenle a muchos de esto para que lo escuchen y compártanlo con todos. Vamos a orar y aquí terminamos. Y los bendecimos. Nos vemos mañana en Citas con Dios a las 7 de la noche. El domingo servicio, 9 de la mañana. Y ahí estamos dándole. Nosotros no vamos a parar hasta que el Señor no decida otra cosa con nosotros. Amén. Así que te invito para que oremos. Señor, te damos gracias por cada persona que nos está viendo en este momento, que estamos unidos. Ponemos delante de ti todas las peticiones y necesidades de los jóvenes delante de ti. Te pedimos, Señor, que sanes el corazón herido de los hijos y que sanes el corazón herido de los padres para que vuelvas el corazón de los hijos a los padres y el corazón de los padres a los hijos y pongas unidad y amor. Señor, te entregamos cada vida porque cada vida es un tesoro. Amén. Los bendecimos y los cubrimos con la sangre de Cristo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús de Nazaret. Muchachos, los amamos con todo el corazón. Cuídense.